Estamos, iba a decir yo una entrevista, pero no, es una plática de amigos porque es muy chido de conocerlo. Y antes que nada, muchas gracias Mario por estar. No, a ti el orden. Mario, en estos días se han estado platicando muchas cosas, que si las mujeres, una en la que yo estoy totalmente de acuerdo con Mario Valenzuela, es cuando dijo que en el PRI vamos a tener a nosotros, y yo estoy de acuerdo, porque yo creo que no es cosa de equidad ni de igualdad, es cosa de capacidad, y hay hombres muchos mejores que mujeres y mujeres muchos mejor que nosotros. De ese tema Mario, ¿qué podemos hablar? Mira, el tema de la equidad y la igualdad para mí es un tema que no debe tener que ver con cuotas, es un tema que tiene que ver con la igualdad, con libertad, participar como iguales hombres y mujeres. El tema de género no es exclusivo de mujeres, ni de hombres, es de ambos. Entonces, como tal, se tiene que ver y se tiene que respetar. Ciertamente hay una ley federal que dice que 150 mujeres serán diputadas, candidatas y 150 varones. Una ley que la crearon los políticos, la crearon los diputados, y bueno, pues ahí está esa ley, y es una realidad. Se cree que es un objeto como tal, que lo que no lo sigo y lo que lo sigo sosteniendo, es de que se violente el popular democracia se interna de parte de políticos para postular a candidatos o candidatas sin una trayectoria o sin un espalda popular. Para eso hay una medición que son las encuestas. Aclaro y preciso, un servidor no tiene nada en contra de las mujeres, ni nada en contra de los hombres. Defiendo la igualdad. Cuando fui dirigente de los jóvenes del PRI, yo luchaba por espacios para los jóvenes, fueran hombres o fueran mujeres. Eso era lo importante. Yo no decía, deben espacios para mujeres jóvenes o para varones jóvenes, deben espacios para los dos. O sea, no estaba pidiendo por una cuota, porque el repartir las posiciones en el partido, no lo comparto. Como no comparto tampoco que se pretenda a través de una ley que está en el Congreso del Estado, se pretenda aprobar que los impuestos públicos de la administración del Estado, del estatal y de los municipios, el 50% sea para un género y el 50% para otro. Porque el impuesto a la administración pública no tiene que ver con notas, no tiene que ver con género, tiene que ver con perfiles, tiene que ver con capacidades. Que la gente, hombres y mujeres, se ganen y nos ganen los espacios políticos por rentabilidad electoral. Que los hombres y las mujeres que aspiren en un proceso eterno, antes de eso, hayan tenido contacto con la gente, hayan ido a tu casa, le hayan solucionado una necesidad, una gestión de la ciudad de un pastoño, le hayan hecho un principio, que le hayan hecho, no sé. Pero que tengan esa cercanía, ese contacto con la gente y que a través de las encuestas nuestros partidos políticos detecten. Ellos son las mejores y mujeres son las mejores y en función de eso, busquen la manera de controlarlos. Y obviamente que si se llega a la necesidad de que hayan los espacios o más, déjenos participar como iguales, hombres y mujeres. Si son puros hombres, porque participen entre hombres. Si son puros mujeres, porque participen entre hombres y son puros mujeres, porque participen puras mujeres o con un cuidado. Y si se logra en la cultura de unidad, qué bueno, porque no se puede lograr que nuestro partido dé libertad para que se den. Pero, insisto, no tengo nada en cuanto a la necesidad de lo contrario. Acordarte un dato, Madiraguato es el municipio que es la fiesta más grande en el Día de las Madres. Tres mil mamás reunidas que les damos cena, regalos y música desde las ocho, de la noche hasta las siete de la mañana. El mes que entra vamos a inaugurar, por ejemplo, el andador de los madiraguatenses, Piquil. Entre ellos va una mujer, la licenciada de Mónio Baez Santoyo, la primer ministerio notario público. Mujer del estado de Sinaloa, originaria de San Javier, Madiraguato, y le vamos a hacer su reconocimiento. A partir del mes de marzo, durante cada sesión ordinaria de fin de mes, vamos a entregarle un reconocimiento a la licenciada por sindicatura de Madiraguato. De las cien viviendas que traemos nosotros para la gente, somos ochenta más encabezadas que las mujeres. Soy el único, cuando desde el diputado de la legislatura anterior, que le dejó defender en tribuna a una joven mujer que aspiró a ser titular de las mujeres, que es Reina Valdés. Esta joven, la argumentaron muchas políticas, muchas mujeres y muchos hombres argumentaban que no tenía experiencia, que no tenía capacidad. La experiencia se adquiere con las oportunidades. No se quiere por la edad de su misión. Y la reina y el reglamento interior de las mujeres dicen que para ser titular de las mujeres, convirtió en la juventud de ser. Y la reina tenía la juventud de ser. Sin embargo, le negaron el derecho y la posibilidad de ser la titular de las mujeres. Gracias a ello, Elizabeth Abel Acarnancio la hubo hoy titular. Entonces, yo creo que a veces entre mujeres se complica la vida contra ellas. El perro de mi amigo es una mujer lamentablemente, es una mujer. Yo lamento mucho, digo yo, que las mujeres, mi teleguerra, me hayan agarrado de tírale blanco. ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dejarse a lo suyo? El que un servidor haya declarado, el caso de un abuelato, por ejemplo, de una persona que arrastró a su esposa. Yo siempre he dicho que si él cometió un delito, usó violencia, pague por ello. Y la ley, la autoridad competente, sea quien le castigue. No es Mario Valenzuela, ni ni es mujer, ni nadie lo que va a ver a fijar qué castigo merece. Para eso hay una ley y la ley se tiene que respetar. Y para otra la autoridad competente es para que se vea. Que sí, sea sancionado porque cometió un delito. Delito que no comparto bajo ninguna circunstancia, porque no se debe usar violencia bajo ninguna circunstancia. Lo único que sí pedí, que fue un comentario, que dije que desde mi punto de vista se me hacía justo, se me hacía correcto, que esta persona, igual que la señora tuviera apoyo psicológico, por lo que se dice sucedió, por lo que él vivió, por esa experiencia amarga de vida y también por lo que hizo. Una persona en sus cinco sentidos, una persona que está psicológicamente bien, no hace una cosa de esas. No esperemos a que pasen desgracias como la que pasó recientemente en Ahome, donde el hombre le da un disparo en el estómago a su esposa y de ahí se suicida. No esperemos a que pase el caso como el hijo de Jorge de Jorge Bernal, hace cinco o seis años, aquí en Culiacán donde encontró a su pareja con otra persona, con otro hombre y lo mataron. No esperemos a que pase el caso de Aldo Sarabia del Recodo, que también en una circunstancia similar, pero al revés lo mataron a él cuando él se supone que su pareja le era infiel, y muchos casos más que en el Estado. Yo quiero ver a mis mujeres, por ejemplo, que vaya a Badiraguato, que diga, Presidente, vamos haciendo equipo con las mujeres de tu municipio, que vaya a Ahome y vea que estos niños que se quedaron huérfanos de padre y que su madre está herida, ¿quién les está ayudando? Si tienen tratamientos psicológicos, si tienen apoyo económico, ¿quién le va a dar para comer? ¿Quién le va a dar para los estudios? Ahí es donde yo quiero ver a mis mujeres combativos, echados para adelante, a mis mujeres que están esperando a ver qué hombre da una declaración en el sentido de género para dispararle y quererle borrar la cabeza. Ahí sí hay un fanatismo, un feminismo fanatizado, y eso hace, eso sí es violencia política, no solamente violencia, es presión política para que ningún político que tenga un puesto ahorita en el deputado, presidente, diputado federal, senador o gobernador, opine en el tema de género. ¿Qué van a decir? Pues miren el Mario Valenzuela cómo le está yendo con el de mujeres, cómo le está yendo con el colectivo de mujeres, nada más porque dijo que el combate también ocupaba ayuda psicológica, nada más porque dijo que él no estaba de acuerdo con las cuotas, jamás yo he dicho que yo estoy en contra de las mujeres, no estoy en contra de las cuotas en cualquier sentido. Que hombre o mujer que quiera ganarse un espacio, trabaje y luche por él y se lo gane, no que se lo regalen. Y cuando ya está por cuota, ya tenemos asegurados los hombres en 50, las mujeres en 50, y eso no se vale. Y en cuanto a la administración pública es de capacidad y del perfil, no es de esto. Yo no quisiera llegar a los extremos que el día de mañana quieran violentar las democracias constitucionales que tanto trabajo y esfuerzo le haya costado al país, y que digan que tengan que obligar a los electores a que voten por tal o cual candidato o candidata. Yo no quisiera ver los extremos feministas que el día de mañana quieran modificar las leyes y que digan que en una aula de una escuela preescolar, primaria, de cualquier nivel secundario, preparatorio o profesional, tenga que haber la mitad hombres y la mitad mujeres. Yo no quisiera irme al extremo de que tuvieran que exigir, fíjate, para los feminismos fanatizados, si no le pones remedio a tiempo, pueden llegar a sus extremos. De decir que en una casa tenga que haber dos hijos y dos hijas, o un hijo y una hija. O que en una empresa privada, estén obligados también a poner la mitad de un género y la mitad del otro. Cuando los espacios públicos se ganan por derecho, se ganan por capacidad en la administración, y los espacios políticos se ganan por rentabilidad electoral. Hay mujeres y hombres muy valiosos, sí, que tienen respaldo popular, a eso que vayan de candidato. Hay otros que son muy inteligentes, muy capaces, hombres y mujeres, pero que no tienen la rentabilidad electoral, porque no sudan la camiseta de manera física, a la cual sudan de otra manera. Entonces, estos, si los quieren ayudar, pues ayúdenlos de plurinominales, denles los espacios que están ahí de participación, o ayúdenles en un espacio de la administración pública, porque son muy eficientes, son muy capaces. No los dejen por fuera, no desaprovechen esa oportunidad. Pero a mí me da tristeza, por ejemplo, que en Terejera haya sobrepasado el presidente del terrorismo psicológico, porque de APA casi viene, al presionarte pública y políticamente a través de los medios, y decirte yo que el presidente de Bahía Guato, Mario Valenzuela, lastimaba psicológicamente a su esposa. La primera... ¿Pruebas? No, las primeras pruebas, de una aberración de ese tamaño. Segundo, no tenía por qué meterse con mi vida privada, porque está sujeta entonces que yo le revivir, y yo también me meta en su vida privada. Y por eso declaré y lo vuelvo a decir, sí, lo sostenso. Si es así, si ella está dispuesta a que nuestra vida privada, mi vida privada, pues bueno, que también ponga la de ella en una urla transparente, que las evalúen a los dos, yo no tengo ningún problema. No digo que soy un santo, no digo que soy un demonio. Y ahí está mi vida privada al público, en el momento que ella quiera, pero con la condición de que ella también ponga su vida privada en lo público, que nos revise nuestra vida privada, nuestra trayectoria, no solamente académica o profesional, o política, eso es lo privado. O sea, yo acaso, yo he preguntado a ella qué relación tiene con su pareja, si lo maltrata o lo humilla, o lo regaña, o lo pone a lavar, o lo pone a planchar. Esas son cosas internas, privadas que se respetan, como jamás me he metido con la señora de la abuela, que si es cierto, o si es falto, que la encontraron con otro hombre en su casa. Yo creo que no tengo por qué su vida privada. Yo lamento mucho que este de guerras haya cedido al extremo, pero también es peor lo que lamento, lo veo en hoyo. Es de que a veces nos asignaremos en el género, ya sean los hombres o ya sean las mujeres, para denigrar a alguien y dañar a alguien. ¿Sí me explico? O para decir, soy mujer, le voy a echar y le voy a rayar la 10 de mayo, y voy a decir que es misógino, y voy a decir que golpea a la mujer, y voy a decir, esto, aunque no tenga pruebas, el cabrón no me va a revirar. ¿Por qué? Pues soy mujer. Y como están en el aire, que todo pleito político, público, como una mujer, la llevamos perdida. ¿Por qué? Si podemos debatir como iguales, si somos ciudadanas y ciudadanos, que a los 18 años adquirimos el carácter de ciudadano, tenemos los mismos derechos políticos, y yo, pues respetuosamente le digo, si quiere dejar las cosas, ahí las dejamos. Pero si quiere debatir en el tema que quiera, yo estoy dispuesto a hacerlo. Respeto su trayectoria, respeto su experiencia, y yo le invito a ella y a Elizabeth a que respeten lo que está en la Constitución, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de opinión. Yo creo que somos libres de opinar, somos libres de expresarnos, de manifestarnos, y no debemos de tener miedo a que porque dos titulares, una de las mujeres y otra del colectivo de mujeres, quieran escudarse del género, que digan misógino, ya todo el mundo se espanta. Por eso ningún político, lo que estamos ahorita, amigo yo, se anima a declarar sobre el tema, porque tienen miedo que quienes encabezan estos institutos o otras mujeres, se les vayan a la yugular diciéndole misógino. A mí no me da miedo porque he demostrado los hechos que no. Voy a acompañar a Eva Guerrero, por ejemplo, ahí a Guamuchil, y ahí estoy con cinco mujeres por un lado, cinco por el otro, acompañándolas allá y apoyándolas. Mi esposa tiene todo mi apoyo y todo mi respaldo. Tiene aspiraciones, sí, de ser diputada federal suplente y cuenta con mi propia corrupción, mi esposa tiene todo el derecho, yo no tiene la culpa de ser la esposa del presidente municipal de Madiraguato, es consejera política estatal, municipal, ha sido líder del sindicato de Madiraguato, como presidente del DIP, hay un trabajo enorme en Madiraguato. Entonces, yo no le voy a cortar sus alas y su derecho. Yo invitaría, definitivamente, cuando a mí me comentaron que Mario había declarado ciertas cosas, yo les dije muy claro, pero es directamente, yo no creo porque lo conozco a Mario, porque sé que no se atrevería decir eso, lo conozco desde hace muchos años, lo comete con Elizabeth, lo cuento de otra gente, yo solo les digo, yo estoy de acuerdo en mucho lo que dice Mario ahorita, podría no estar de acuerdo en otra, pero es libre expresión, de hecho, este video, en él se basa, en decir lo que nosotros queremos, como queremos, yo estoy de acuerdo en que las cosas no es de Jotas, sino de carácter, de fuerzas y de veras de que tenga la capacidad de desarrollar cualquiera de las áreas, puede ser, en Madiraguato, a lo mejor había una mujer mejor que tú y esa iba a ser la alcaldesa y se iba a apoyar, porque era su tiempo y porque lo iba a hacer mejor. En ese tiempo de Mario, yo pediría, más que nada, a las instituciones que platiquen, que se acerquen, son autoridades totales, los dos son autoridades y están por el velar el bien de la clase, a mí me ha tocado ir a tu municipio y veo que las mujeres y hombres se llevan bien contigo. A cabo, le estábamos en seguimiento, estuviste en el triángulo por allá ayer, llevando cobijas, colchuletas, calcetas, chamarras y no le llevaban nada más a hombres, pues le llevas a hombres y mujeres. Esa es la equidad que yo les digo, yo siempre consulo, la equidad y la igualdad se basa desde niños hasta grandes y no nada más en política, sino desde que estás en la escuela, desde que comes, pides y son cosas que hace Mario. En fin, yo no puedo estar de un lado o de otro, pero si digo, Mario es mi amigo, lo conozco, yo no creo nada de la declaración de yo que dijiste, que no dijiste. Yo le dije, yo le voy a preguntar directamente y que Mario me diga. ¿Se indica que me cambiaba de sexo? Claro, eso sí, yo también me lo quiero cambiar, y pues yo tengo que ser candidato. Nada más brevemente te lo digo, yo llevo a un evento del gobierno, me entrevista a alguien no sé de qué periódico y me dice, alcalde, va a renunciar usted para buscar la candidatura de diputado federal cualquiera del distrito. Y me volqué y le dije, mira, madre leña, te lo voy a decir a broma, leña, me va a pena que me cambie de sexo, leña, porque ese distrito está destinado a mujer, ya no hay nada que hacer ahí, leña, por lo tanto, no tiene sentido que hacer la lucha. Y jajaja, nos reímos, pero lo publicaron como encabezado. Pero si ven ustedes el desarrollo de la entrevista, ahí dice que fue de broma, que fue un comentario de broma, como lo podemos hacer muchos políticos, pero preciso que es broma y también preciso lo de las cuotas, que no las comparto, que no coincido con ellas y les di todos los argumentos que en ese momento están. Pero ¿qué pasó? A las mujeres, el presidente declaró que no está de acuerdo con las cuotas, sobre él. Ah, el presidente declaró que el hombre de la bolacha ocupa ayuda psicológica, sobre él. Vamos a esperar que pase una desgracia de la bolacha con esa pareja para poder actuar. No. Vamos a... Hay un padrón de violencia transfamiliar en el Estado. No, no hay. A eso, dedíquese a trabajar desde su trinchera, a sumar esfuerzos en los municipios, no andar buscando a ver a quién le... a ver quién asoma la cabeza a ver qué hombre, a llamarlo misógeno y con eso presentar trabajo. Eso tampoco se va a... ¿No ha platicado por Elizabeth? No sé a mí si usted... No, una llamada de ella de acá para acá no la ha habido ni de aquí para allá. Pero es vergonzoso, discúlpame, que por... que por una declaración de que tuvo ayuda psicológica a este hombre haya llegado al grado de pedir desaforo político en el Congreso en el Congreso en el Congreso. O sea, que... O sea, tu intento de expresión... No voy a mirar el mensaje de algo, ¿no? No, hombre, esto era cuando de Boloya que... Sí, ya te llamó. Una, pidieron desaforo político que no conocen las leyes de Estados Unidos. Dos, hablaron con... con Gerardo Vargas y ya declaró también que me van a recomendar pegar la declaración de él, pero que no fue él que hayas que exigirme. a los que no las pelaron el gobierno, no las siguieron el rollo en el Congreso. Dicho así, es como lo dice los claves. Pues ya andan, que van a los derechos humanos para que me pongan una caiga de derechos humanos para que me tenga una llamada de atención. La Comisión Estatal de Derecho... ¿A quién estoy violando los derechos humanos? Al contrario, a mí, 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 los derechos humanos de mi libertad de expresión y de opinión. Jamás ha salido de mi goma una opinión ni en el tema de las cuotas ni en el tema de la bolacha que encontre la leyenda mujer. Ni en ningún otro tema. Al contrario, fui el único delano de los cinco del primer espíritu que tuvo la valentía de decir aquí está mi firma para la leyenda que la di y está aquí en su tiempo informe. Desde el primer día que me lo pedió le digo, yo estoy con usted y yo no me dio el quinto. Un minuto de los cinco. Los otros le dijeron que sí, el equipo cercano va a firmar para que vean que estamos contigo. Pero nosotros comieron para cuidar la forma y no, no se puede el que está está en que no está no está. Si ahorita todo el mundo ya está en la operación de la situación. Bueno, y apoyar una mujer. Pero eso no lo dice todo. Sería bueno, eso es un punto muy chico que digan, que están joteando, joteando y fuiste el único hombre alcalde que le dio la palabra. Fui el único que defendió a Reina. Hoy estuve con puras mujeres ahí en el tabón. Ahí está la foto. Lo de Mera tiene todo bien de espalda. Está mi historia en el frente de convenir cómo luchaba para hombres y para mujeres. Ahorita está la nubia, vaya, gracias a Dios, de diputada en el fuerte, Sandra Lara diputada acá que son parte de la generación que traemos nosotros. Bueno, aquí me verán luchando por la igualdad, por la equidad de género, pero para hombres y para mujeres. Que si hay un problema de pareja, ambos necesitan tratamiento. Acaso, me voy más atrás porque voy un poquito más allá, acaso cuando hay un problema de pareja, el psicólogo no más atiende al hombre o atiende a la mujer. Lo primero que tienen que hacer es ir los dos para ver de dónde proviene el problema y ayudarlo. En este caso, para, a vos que a vos creen que el grupo sea cierto que vivió esa experiencia que vivió que no creen que te preocupa psicológica, pregúntinselo a cualquier psicólogo o a cualquier estudiante o pasante de psicología y no me van a ir a pagar una consulta. Yo invito a las mujeres a que nomás vaya la UAS a la escuela de psicología y le pregunte al más humilde psicólogo qué opina de esa persona que va a decir que es un suplato todo mal porque tiene problemas psicológicos. ¿Por qué? Por lo que vivió en ese momento y fue una reacción que no la defiendo ni la apoyo mucho menos. al contrario que pague el derecho que se le dio pero también que se le ayude porque imagínate si es también de cerebro puede llegar al grado de querer suicidarse a esa copa o dañarse o dañar a alguien. Entonces hay que prevenirla y no después salir declarando feminicidio. Dicen cuando matan a una mujer o homicidio van a decir cuando matan a un hombre. No, hombre no se trata de eso. Se trata de hacer equipo por Sinaloa hacer equipo por Aguato que se trata de respeto de respeto entre figuras públicas y de respeto entre ciudadanos de respeto a la ley que dice que tienes que derecho a libertad de expresión y de opinión ha habido mucho más ataque ya para acá por eso me preguntan ¿y por qué feminismo fanatizado? ¿y cómo le llaman a ustedes a que me estén diciendo misófito? ¿cómo le llaman a ustedes a que pidan mi desafuera en el Congreso? ¿a que pidan que el gobernador me jade a cuentas? ¿qué opinan ustedes de que me quieran llamar a cuentas la Derecho Humano del Estado? ¿ojalá falta opinar que alguien ocupa ayuda psicológica? No digo porque opiniones esas hay muchas y fuertes y no se toman en cuenta porque me van a ponerse mal yo le decía quizás está pegando o está sonando mucho como Mario de la escuela porque empieza a figurar otra vez políticamente yo lo quise ver así pero también creo que debe haber un acercamiento aparte de mujeres que se va a ayudar a Mario de la escuela con las mujeres platicar no sé qué rollo con Tere la verdad yo desconozco yo qué rollo con el colectivo pero si ustedes son autoridades vamos a platicar vamos a hacer algo yo sigo creyendo en la palabra de Mario lo dije sigo apoyando yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho yo no creí las declaraciones hasta que le pregunte a Mario lo voy a grabar y así como que es ineditar yo no subo para que lo que te escuche la verdad de Mario y la verdad un saludo a todos los que te siguen a todos los que te ven que son muy muchos y solamente esa invitación a estas autoridades a estas damas que dirigen mujeres que dirigen el colectivo de mujeres que aprendamos de aquí para allá para acá respetarnos de que no perdamos el tiempo en pequeñeces me refiero en el sentido de atacar entre nosotros o de que yo te echo y tú me respondes o yo te acuso y tú me declaras o me meto en tu vida privada para que no siguen hablando no no trata de eso que mi relación es de esa manera o ya hablamos con el gobernador ya hablamos con el congreso ya hablamos con la comisión de derechos humanos me traen como si yo fuera un asesino político y la verdad es una falta de respeto al tamaño del mundo y eso eso sí es un delito que me están presionando en esas instituciones porque eso es una persona que no son amenazas políticas y públicas para que como político un servidor y ciudadano no se anime expresar lo que piensan y eso es lo lamentable de esto que muchos hombres están teniendo miedo en opinar porque dicen estoy de acuerdo en lo que tú dices pero si lo digo me vuelan la cabeza o me tiran entonces las mujeres o los hombres si tú ahorita que están los procesos de tanto del PRI tanto aspirante al gobernador que hay hay mujeres y hay hombres que apoyan hay hombres y hay mujeres que apoyan aloninistas a Vizcana a Eliberto Galinha a Nibadamira a Daniel Amador que son los que más seleccionan que son los que están en el orden pregúntale tú a los que apoyan a Nibad si están de acuerdo en que el candidato sea a Daniel Amador no ya el otro día dije yo me van a decir que no el otro día dije yo que el próximo gobernador del estado está en el senado de una mujer y me dijeron misógenos ¿sabes? yo dije pues me vale madre yo dije lo que creo es lo que pienso y no tiene por qué ser misógenos es tu opinión yo hace rato hice una dinámica de esas en Romuchil le preguntaba a un grupo de mujeres usted que me apoyaría no pues yo apoyaría fulano y la verdad no puedo la mano a la mujer no apoyó al fulano no mangano acabo de mostrar con esto de que las mujeres no se van todas con las mujeres o no se van todas con los hombres cada quien tiene su candidato en su partido y se respeta y se respeta imagínate ¿cómo le van a decir entonces a las mujeres que no apoyan a la mujer a la mujer y a otros partidos porque hay mujeres panitas, perreditas panalistas, fascistas que andan por otro partido que andan políticamente por otro lado y esa mujer le van a apoyar a los partidos a los partidos las mujeres del PRI van a apoyar a los candidatos del PRI ahorita para la institución federal pero en la institución que van a apoyar las mujeres del PRI y los hombres del PRI cada quien va a apoyar a su candidato o a su candidata cada quien le está aprendiendo velitas a Malverde cada quien está haciendo su luchita para uno para que llegue Aarón Iriza otro para que llegue Daniel Amador otro para que llegue a Heriberto Galindo otro para que llegue a Heriberto Galindo otro para que llegue a Heriberto Vargas etcétera 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 eso es como posible que si tú con el solo hecho decir que o yo cualquiera que sea hombre no pues encima pues imagínate que yo diga que sea mujer se me van a echar encima los hombres que se me van a echar Gracias.